Los gobiernos de Perú y Estados Unidos suscribieron un memorando de entendimiento para promover la seguridad energética y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos. El canciller peruano Javier González Olaechea se reunió en Lima con el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, quien aprovechó para resaltar la importancia del acuerdo entre los dos países. Perú, con su tradición minera y con sus enormes reservas de cobre, de zinc, de litio y de otros minerales importantes, es un socio invaluable para atender este crecimiento inmenso de la demanda y al mismo tiempo impulsar el crecimiento económico, crear nuevos puestos de trabajo y observar prácticas ambiciosas de gobernanza ambiental y social. El funcionario estadounidense agregó que Perú es un socio invaluable para atender este crecimiento inmenso de la demanda a nivel mundial. Al asociarnos, Perú y Estados Unidos, con el fin de diversificar nuestras cadenas de suministro, podemos asegurarnos de que todos los países puedan compartir los beneficios económicos de la transición a una energía limpia. Por su parte, González Olaechea resaltó que esta es la primera vez que una autoridad tan alta del gobierno de Estados Unidos hace una visita de este tipo a Perú, acompañado de inversionistas y del Gremio de la Producción y el Comercio Estadounidense. En su visita oficial a Perú, Fernández se reunió con la presidenta Dina Boluarte y con varios ministros para explorar oportunidades de inversión en el país andino.